Yo soy Caterina Moretti. Y yo Pablo Vineda. El día 21 de marzo es el Día Mundial de Síndrome de Down. Muchas felicidades, Pablo. Igualmente. Y hoy vamos a contarte cosas sobre nosotros. ¿Empezamos? Las personas con síndrome de Down manejamos todo tipo de dispositivos. Y redes sociales, claro. Pregúntaselo a mis catelovers. Pero, ¿crees que tenemos habilidades especiales? Hombre, yo tengo una especial habilidad de no saber nunca dónde están las gafas. Oye, ¿alguien sabe dónde están? Que yo no los veo. Yo tengo la habilidad de imaginarme la boda perfecta. Pero, ¿sabes, Pablo? Nosotros también tenemos pareja. Y nos casamos, ¿verdad? Claro que sí, hombre. Pero antes tienes que encontrar tu media naranja. En los síndrome de Down podemos hacer lo que nuestra capacidad, nuestra formación y la sociedad nos permiten hacer. Como cualquier otra persona. No. 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 ¡Gracias!